Cuando me contaron de qué vamos a hablar, Harold y yo, en este Sin Escala, yo me imaginé que íbamos para Disney, porque el turismo de rata es que vamos a ver a Mickey Mouse, porque es un ratón, o que vamos a hacer con Sprinkles, el de las tortugas ninja, que es un ratón también bastante sabio, o hasta Ratatouille. Pero, mi amor, turismo de rata en Nueva York, con ese pajarito tan feo. Harold, explícame un poquito en qué consiste esto. Saludos, Gaby. Así mismo es una tendencia que en estos últimos días se ha visto en las redes sociales, pero quiero decirle que ahora mismo estamos sintiendo el calor, que ya se fue el verano en 105, temperatura de aquí, allá en República Dominicana viene siendo un 39, casi 40 en este ternero del sol. Eso fue un preview que te di para que pregunte si está caliente, si está caliente. Mira, Gaby, volviendo a lo de las ratas, fue un tiktoker que se inventó este turismo. Ustedes saben que aquí hay una epidemia de ratas muy grande, que en cualquier lugar tú puedes toparte con ella. Pero este tiktoker lo que hizo fue sacarle provecho. Él, en las noches, sale con las personas, hace un tour, tú lo contactas por vía sus redes sociales, y él te lleva por el Empire State, por Chinatown, por Queens, por Flushing, por todas esas áreas, por el City Hall, para que tú veas y interactúes con las ratas. Ejemplo, yo vi un video que él tiene, que él toma una vara de pescar con queso, lo tira y comienzan a jugar con el ratoncito. Ustedes están viendo ahí en pantalla cómo tú puedes ver todos los ratones en cualquier área de la ciudad. ¿A qué se debe esta epidemia? Con todo, y que hay un zar de la rata o un azar de la rata, que para mí entender no ha hecho absolutamente nada, porque la epidemia sigue creciendo. Estos roedores salen por el cúmulo de basura desde la pandemia a la fecha, que se está recogiendo en otros horarios. De verdad que a este tiktoker le surgió esta idea, Gabi, se está haciendo de cuarto. Yo había visto turismo para ir al Estato de Libertad, turismo en la 42 con los muñecos, turismo para ir a la playa, pero tú sabes lo que es salir después de las 10 de la noche en Nueva York, de que a ver ratones. ¡Qué asco! Me acuerdo un poquito al flautista de Amelín. Si lo vemos así, sacamos una flauta y empezamos a recolectar ratones, pero mira, ni de esa forma yo le veo como la gracia y ni el encanto, y lo peligroso que son estas ratas. Gracias Harold por esta información tan valiosa, que yo sé que nos va a servir de algo, en algún momento. Ya ustedes saben, claro, y más si vienen para la Gran Manzana, hagan sus reservaciones con tiempo. Mira, uno nunca sabe, ahorita eso es una inspiración para un negocio aquí en la República Dominicana, un cazador de ratas aquí, un turismo ratonístico aquí, de roedores en la República Dominicana. Así mismo, nadie sabe dónde están los cuartos, así que yo lo voy a pensar después de este reportaje, yo voy a analizar para mi casa, si puedo hacerlo después de las 11 de la noche. Ya tú sabes, yo la prefiero de un cucaracha, porque como que los ratones yo lo siento como que son mamíferos, como que lo siento muy, tú sabes, muy peligrosito, como que me responden, como que me pueden saltar. No, pero vamos a ver qué tal le va y vamos a ver qué es lo que viene en esta temporada, porque ya pasamos los mosquitos, los mimes, los ratones, qué más, de todo. Así que nadie sabe lo que viene aquí en diciembre. Me tocará, me tocará, porque de verdad que esta plaga está peligrosa. Ahorita estaba, bueno, aquí en el parque donde estoy, hay muchos ahora mismo, pero se espera que para noviembre, ya cuando entre noviembre, por el frío, por fin salgan esas famosas moscas también. Entre mosca y ratones no saben lo que vamos a parar. Muy bien, gracias Harold, qué bueno que nada, que la gente está de creativa, eso es importante, buscarse el morito como usted pueda. Gracias por ver el video.